Señores, las fidelidades, y más en esta fauna política dominicana, se mueven mucho, son, como diría el geólogo Osiris de León, ¿no? Se mueven así, como placas tectónicas, vainas así. Michelle, perdón, perdón, Michelle no, Maritza López, vamos primero con Maritza. Maritza López, que es la presidenta del Partido Acción Liberal, que comenzó siendo un proyecto de apoyo a Leónel Fernández, esas eran las siglas, más o menos. Partido Acción Liberal, pero era como proyecto de apoyo a Leónel Fernández, era algo así. Pero comenzó como eso, ¿no? Luego pasó fielmente a ser una seguidora y también apoyó a Danilo Medina. Y ya tú sabes, de ser leonelista ferviente a ser danilista ferviente. En el año 2020, pues emigra del sector peledeísta y se va a apoyar al hoy presidente Luis Abinader. Bueno, ¿qué pasó? Que en esos cuatro años, 2020-2024, ella como funcionaria no vio a Linda, pero tiene a su hija Michelle Ortiz, que intentó en ese entonces ser diputada, ¿verdad? Normal, por circunscripción y todo, pero no logró el cargo. Sin embargo, para ahora, para esta elección de 2024, ella pues se postuló, pero para ser diputada del Parlacén, ¿verdad, Mario? O diputada nacional del Parlacén, del Parlacén. Y como sustituta estaba su mamá. O sea, ella estaba de sustituta ahí. El presidente la obvió para el año 2020-2024. O sea, se hizo la loca, no la nombró. Y ahora que sacó 9000 votos, más o menos sacó lo mismo respecto del 2020. Creo que fueron 9000 votos también. Se fue el aporte de ella. Se fue el aporte de ella. Frente del IDECOP, de esa institución que regula, digamos, el tema de las cooperativas en República Dominicana. No sé cómo lo regula, porque hay un desguañangue con las cooperativas en República Dominicana, que deben ser reguladas de verdad. Y tiene un presupuesto bajito. Sí, un presupuesto de 300 millones. Sí, 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 sí. Eso generalmente es un nefasto y clarísimo botín político. El punto es que hay temas, porque ella fue, como digo, todavía es sustituta al Parlacén. Y es una funcionalidad que está nombrada. O sea, que tiene que renunciar a esa, digamos, sustitución del Parlacén de su hija. Coño, un feudo parece esa vaina, ¿no? Parlacén y la sustituta a la vaina es su hija. Va a poner una sobrina ahora, seguro. Óigame, presidente, mire, presidente, eso es nepotismo. Y usted está en contra de esa vaina, supuestamente, ¿no? Lo otro es, lo otro es que tenemos la información, una información muy interesante acerca de Michelle Ortiz, que yo prefiero que la de Mario, porque tiene más detalles al respecto. Pero de eso va, de eso es que va el asunto. Ella cobró esos votos que Abinader se pretendía liquidar en el sentido de que, óyeme, no te voy a nombrar tampoco. Ella parece que reclamó su asunto y está ya en el IDECO. Ustedes saben que Marisa López, ella inició como un movimiento, fue, el PAL. Y ese movimiento, se llamaba, era Proyecto de Apoyo a Leonel. Sí, ya es bien. ¿Verdad? Sí. Entonces, pero, tú sabes que quien la ayudó a convertir ese movimiento en partido fue Danilo. Ah, tú ves. O sea, Danilo fue quien la ayudó a asesor desde el palacio. O sea, estamos hablando, Mario, que eso es desde el año 2004. No, es que ella está desde el 94. Más atrás. Sí, está más atrás. Y ella apoyó a Leonel en la primera campaña de Leonel en el 96. Sí, una mujer fuerte, el PLD. Fuerte, ¿verdad? Y tenía el movimiento, Proyecto de Apoyo a Leonel. ¿Verdad? Entonces, Danilo ya en el gobierno, Secretario de la Presidencia. Tiene muy buena relación con ella. Sí. Aún siendo leonelista y toda la cosa. Sí, porque recuerda que en ese momento, todo era leonelista. Hasta Danilo. Danilo era un team. Fue su Secretario de la Presidencia. Entonces, en ese proyecto, ella enferma con Leonel, Danilo, la mujer trabajadora, política, muy fiel al PLD, la ayuda a convertir su movimiento en un partido político. Un partido político de apoyo. Te va mejor. ¿Verdad? Como partido aliado. Y lo convierte en el palo. Partido, acción, liberal. ¿Verdad? Entonces, ya para 2020, para 2020, cuando se ve la inminente salida del PLD, ella, astuta, pasa a apoyar al PRM y al presidente Luis Abinader. Apoyó en el 2020. No fue ahora que la apoyó, fue en el 2020. En el 2020. Y ahora volvió a apoyarla en el 2024. ¿Qué pasó en el 2020? Que ahí va a entrar la hija. La hija de ella, que es Michelle Ortiz, había aspirado a diputada. En dos ocasiones. Los votos no lo habían alcanzado. No había ostentado la curul. Y parte del aporte que se le hiciera, en principio, porque entró en el PLD ahora, en principio, 2020-2024, ella, supliéndola del Estado. Empresa. Dirá, bueno, tiene injerencia, conexiones y tal, pero no es ilegal. ¿Qué pasa? Ahora, cuando entró el Parlacén, que tampoco tuvo los votos suficientes en el 24 para ganar, sino que le echeron por el Parlacén, la hacen diputada. Y la primer sustituta de Michelle es su mamá, Maritza López. Entonces, tenemos que se vio en la obligación la Dirección General de Compras y Contrataciones de cancelarle el registro de proveedor del Estado. Pero, ¿qué sucede? Hay un tema porque ella ostenta o ostentaba a su empresa un contrato de varios cientos de millones de pesos. Entonces, no sabemos cómo queda eso. Sí, se suspendió el contrato. Sí, continúa el contrato y no puede hacer más porque ya ganó la diputación ahora. O sea, ahí no estamos claros de lo que se va, de lo que procede en ese aspecto. Yo estoy indagando, investigando para profundizar un poquito más y traerle informaciones puntuales. Pero está esa situación ahí y está el tema de que la sustituta es la madre, que ahora mismo es funcionaria. Entonces, ella no puede seguir siendo suplidora, Michelle, porque es diputada, tiene ese contrato intermedio, pero si ella sale, entonces la madre que va a hacer va a renunciar para asumir la diputación. Aquí veremos entonces, aparentemente, o podría darse lo mismo que estaba pasando en La Vega, de que al salir la madre como primera sustituta del Parlacén, ahí el partido de gobierno pudiera, o en este caso el partido aliado que es el Parlacén, buscar otra persona que sustituya a la hija ahí en el Parlacén. ¿No? En caso de que se pueda hacer eso como alianza. Sin embargo, ¿qué es lo que a mí me llama poderosamente la atención? A mí me llama la atención el hecho de que los compromisos políticos electorales pesan más, pesan más para el presidente Luis Abinader que la responsabilidad, si se quiere, de bien gestionar el gobierno. Bueno, ¿por qué digo esto? El que estaba en Ilecob, Franco de los Santos, yo no lo conozco muy bien, o sea, a nivel personal, pero tengo información de su perfil, ¿verdad? Según su perfil, es una persona del sector de las cooperativas, años trabajando ahí. Inclusive, trabajando en Ilecob, pasó de una institución que como maneja poco presupuesto, pero como trabaja directamente con las operativas que funcionan como pequeños entes independientes, manejan su presupuesto, hay procesos y servicios que se dan que tienen que involucrar unos pagos en Ilecob. ¿No es eso que tú lo entiendes? Sí, sí, se maneja. Y el Ilecob, esa también tiene una superintendencia de banco, como una suerte de superintendencia. De cooperativa, correcto. O sea, que el presupuesto de los 300 y pico millones, nada más no es eso que administra el Ilecob. Entonces, y tiene la posibilidad el Ilecob de autorizar o desautorizar una cooperativa, de cerrar, tiene la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de las cooperativas. Entonces, la información que tengo, que conozco, es que pasó de un ente prácticamente inoperante, que pareciera que era a propósito, todo alcaico, y lo modernizó, Franco. ¿Franco viene de dónde? ¿De qué gestión? No, con el PRM, en el primer periodo del PRMista de muchos años. Entonces, hizo una oficina virtual, modernizó la página web, digitalizó los procesos, cambió el procedimiento de la constitución de cooperativas, integró un equipo técnico nuevo para supervisar la cooperativa. O sea, puso esa vaina a funcionar. Y me sorprende que el presidente, luego que la institución está funcionando, que la pone como de pecho y espalda a Franco, entonces lo reemplaza con esta señora y lo deja en el aire. O sea, a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque lo que detecta en el presidente es continuar con el compromiso político-electoral y no funcional. Porque, ¿yo te voy a decir algo? ¿Cómo me explica el presidente que es un tipo como Franco? Te repito, no lo conozco. O sea, creo que lo he visto una sola vez en mi vida, de ahí a ahí. Y él hablando en una actividad y de cooperativa, no política. Entonces, un tipo así que te puso una intención a funcionar, tú lo dejas afuera, pero a Chul lo premia. Chul del Ministerio de Interior y Policía, desastre. Quejas y quejas y quejas. No, no lo manda para su casa. Embajador de los Estados Unidos. Nueva York. El consulado de Nueva York. Tiene realmente un nivel de embajada. Es una promoción. Sí. Por el nivel de recursos que maneja. Eduardo, yo te hago una pregunta. Porque uno ha criticado, por ejemplo, yo he criticado que muchas veces ponen en una cartera a empresarios del sector. Y yo te pregunto, si él viene del sector cooperativo, él tiene, digamos, bien visto por el sector cooperativo. Fue bien visto. ¿Tú estás entendiendo lo que te digo? Porque si él viene del sector cooperativo, de repente beneficia a un solo grupo de las cooperativas. Pero tenía él, digamos, el beneplácito de las cooperativas en República Dominicana. O sea, más allá del trabajo que tú dices que él hizo y que tú has podido recabar, él tenía el respaldo. Sí, sí. Eso es lo que te digo, ¿tú entiendes? Total, total. Total, y por eso pudo hacer una sinergia ahí. Entonces, ahora, mira la comparación, y te voy a dar más insumo, de la nueva directora del IDECOP. Tú sabes que, como ella viene del PLD, para la campaña de 2020, en medio de la campaña, antes de ella pasar a apoyar a Luis, ella era funcionaria en el PLD. Y era la directora de Sevica. ¿De Sevica? De Sevica, perdón. Sí. Oye lo que dijo, lo que decía Marte Piantini en abril de 2020, en el año de la campaña, Marte Piantini. Cito. Que siga saliendo la PUS del gobierno. La directora de Sevica también es suplidora del gobierno. Le asignan contratos por más de 665 mil. Ah, tú ves. O sea, ¿él le dijo eso a ella? A ella, a la de Sevica, a Maritza López en ese entonces. Estaba en campaña, anticorrupción, el cambio. Entonces, Maritza Ortiz, entonces, y te digo a ti, mira. Mira, mira. No, y esa señora en el PLD tuvo muchos años en instituciones públicas. Maritza Ortiz López. Recuerden que ella es Maritza Ortiz López. Ah, Maritza Ortiz López. Correcto. Yo dije Maritza López. Yo dije Maritza López. Maritza Ortiz López. Maritza López. Pero Ortiz Ortiz, primero. Oh, bueno. Es que la publican así. Exacto. La mayoría de los medios dicen Maritza López. Claro, entonces, aquí habla inclusive de las empresas que ella utilizaba, de que el Emetsa Farmacéutica SRL, y eso lo denunció directamente Marta Piantil, que tú sabes que es un PRMista en Pederniro, mucho antes de que Maritza pasara a apoyar el PRM. Entonces, ella pasó, ¿verdad?, de ser una funcionaria denunciada y acusada por el PRM, de ser una funcionaria del PLD corrupta, ¿verdad?, a dirigir hoy el IDECOP, designada en el mismo partido de gobierno y en el mismo gobierno que la acusaba anteriormente de ser una funcionaria corrupta. Escuchen bien, sacan a Franco, Franco, que no tiene acusaciones de corrupción, Duro Cuatroño ahí no tuvo escándalo en el IDECOP, que yo sepa, ¿verdad?, y la reemplazan por ella, que el mismo partido hoy de gobierno la acusaba de corrupta durante los gobiernos del PLD. Se la reemplaza y la ponen ahí a dirigir el IDECOP, y la acusaban de ser suplidora del Estado mientras era funcionaria, directora de esa vizca en su momento. Entonces, eso es cuestionable porque lo que se ve es que al gobierno del cambio y precisamente al presidente de la República no le importa. O sea, no le importa eso. Lo que le importa es cumplir sus compromisos políticos electorales con miras a la próxima contienda electoral, supongo. Porque, ¿qué representa para, por ejemplo, y aquí vamos a lucurar en términos políticos, ¿qué representa Maris Ortiz? Bueno, 9000 votos. 9000 votos, no, pero 9000 votos electorales. Pero tiene una diputada para la CEN. Y un voto para la reforma. Claro. Entonces, ahora, ¿qué tú sacrificas? ¿Qué tú sacrificas? Crevidar en tu gobierno. Ahora, ¿qué pide el presidente con eso? Bueno, es que él no va a reelegerse en el 28, supuestamente. O sea, en un segundo periodo, que son los más difíciles de los presidentes, porque ahí empiezan los funcionarios a desesperarse, a liquidarse, aunque lo saquen. Empieza la absurdidad del poder. Empiezan, entonces, esos funcionarios que están ahí, que los nombró el presidente, a responder a intereses de los próximos, los que están aspirando, el que tenga más proyección a ser el próximo presidente. Entonces, dentro de esta situación, un presidente tiene aquí una suerte de oportunidad. Bueno, vamos a tomar decisiones difíciles, impopulares, ¿no? Que me pueden costar electoralmente, porque yo no me voy a repetir. Déjame hacer lo correcto. Eso es lo que tú puedes pensar. Bueno, si me voy a joder como quiera, déjame hacer lo correcto para, por lo menos, yo proteger mi legado como presidente. Y tú lo que ves que es decir una persona altamente cuestionada por corrupción, denunciada por corrupta, por funcionarios de tu gobierno, que en ese entonces eran oposición. Entonces, tú dices, bueno, esto no me cuadra. Mira, hay que ver, señor, porque él está cumpliendo, en teoría, lo que vemos, ¿no? Él está cumpliendo es ahora, después de cuatro años, ¿no? No, no. En principio, el contrato, ¿cuál es? Sí, ahí es que voy. Pero eso se supone que no... O sea, tú tienes a un partido aliado y se supone que cuando ganas, pues, lo nombra en una dirección, una cosa ahí para que meta a sus empleaditos. Eso es lo que se estila, ¿no? Ahora, ella, que viene de ser una funcionaria, una funcionaria importante del PLD, y creo que en algún momento el PAL aportó 20.000 votos al PLD, en una presidencial. Sí, pero en el 2016, acuérdate que la relación de Aníbal se salió por ciento. Sí, bien, pero lo resalto por la importancia de ella dentro de la organización y todo el tiempo que duró en instituciones públicas, porque duró muchísimo tiempo. Yo creo que del 2008 hasta que se fue. Entonces, tú tienes... Mejor ser aliado del partido de gobierno que dirigente del partido de gobierno. Entonces, se une al PRM y el PRM gana y la dejan fuera. La dejan fuera, pero Mario dice que la señora tenía un contrato. Era su privada del Estado. Eso parece que fue el arreglo, lo que dijo Marte Piantini. 665 millones, abril, cuando ya se consolida las posibilidades del PRM de lograr el poder... Bien. Habría Mario que ver, Mario, habría que ver si ese contrato de su hija... Garantízamelo. Estaba mucho antes del 20. Porque, ¿verdad? Si estaba mucho antes del 20, siendo ella la funcionaria que era del PRM, entonces estaba en ilegalidad. Estaba en ilegalidad. No. No, no. Estaba... No, en... No. Habría sido ilegal si ya el contrato lo tuviera en la institución que diría su mamá. Pero lo puede tener en otro lado, porque... Tráfico de influencia. Exacto. eso es antiético. Kimberley. No ilegal. ¿Eh? A Kimberley le contó un ministerio por eso. Pero bueno. Sí, pero que eso es antiético, no ilegal. Bien. Ok. Entonces, lo que yo puedo entender es que el pago que le dieron a esa señora a su partido fue, sencillamente, mantener ese contrato del Estado. Y habría que empezar a revisar las negociaciones que durante esos cuatro años pudo estar haciendo esa señora con el Estado. entonces también lo que tú dices es importante porque ahora para Abinader pues se da se da cuenta de que bueno, ya tengo que tengo que nombrar a esta señora. ¿Y qué le pudo haber recordado ella para que cumpliera su palabra? Y tú lo acabas de decir. Es la influencia que ella tiene en una diputada que es su hija. y Abinader lo está dando todo por la reforma. Y le da eso ahí, ese presupuesto ahí de 300 millones de pesos y toda la influencia que tiene dentro de las cooperativas que aquí todo el mundo sabe que las cooperativas, muchas cooperativas se manejan como mafia. Como mafia. No están reguladas. Una preocupante distorsión de ese modelo porque ese modelo de cooperativista a mí me parece hermoso. Digo, cuando funciona la cooperativa con un espíritu cooperativo. Es eso, ¿no? Promover el desarrollo de pequeños sectores en diversos, en un pueblo, en una demarcación, en un territorio, digamos, donde la banca te la pone difícil para prestarte y donde ese sector generalmente unido, pequeño sector, va creciendo. De hecho, China tiene un modelo realmente cooperativista. O sea, territorialmente funcionan de esa manera en gran medida, sobre todo los sectores pequeños, productivos. Y ese es el modelo que aplica. Pero, aquí en República Dominicana, como bien tú dices, el modelo cooperativista es un desastre. Yo soy un tipo que se hizo de cuarto con una cooperativa y prácticamente era una vaina piramidal. Eso sin contar lo que se prestan para lavar dinero. Exacto, exacto, exactamente. Y no solamente del narcotráfico, lavar dinero de la corrupción, de funcionarios públicos. Claro que sí, que tienen alguien ahí que maneja esa cooperativa, pues los cuartos son de él. Claro que sí, eso pasa usualmente y ni hablar de esa cooperativa que quebró donde el mismo Rafa Rosario tenía cuartos, ¿tú te acuerdas? Sí, claro. Y que Michael Miguel fue tocado con ese escándalo porque decían como que de alguna forma la promovía y bueno, y todo ese tipo de cosas, pero ya saben lo que hay. Esta es la quinta pata, Mario Herrera, José Maracayo, Edwin Cruz. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle me gusta para seguir creciendo y por supuesto estamos de 1 a 2 de la tarde, de 8 a 9 de la noche, su retransmisión en Siembra TV, en el canal 503 para el Gran Santo Domingo de Win TVO y también nos vemos en el Cibao en las más importantes cableras del Cibao Central.